Está en tu radio, móvil en el aire. Te escuchamos, Claudia. Bien, Dani, bueno, decirles que me encuentro acá en la que es la avenida René Simón, en las calles Rodríguez, Bulnes, estamos acá en la obra que realizaron, ¿no? Hace unos cuantos meses acá en lo que es las plazaletas, y la verdad que está quedando muy lindo, Dani. Y acá me encuentro con Eduardo Sosa, que en el día de hoy empieza lo que es obra y planificación. También me encuentro con Bárbara Espósito, que es la arquitecta, la diseñadora de todo esto, que pusieron unos lindos juegos acá en la plaza. Y con David Melgarejo, el diseñador industrial, para que nos cuente toda esta obra, que todavía sigue, ¿no? Está a finalizar, ¿no? Acá te paso con Eduardo, Dani. Bien. Conejo, ¿cómo estás, querido? Hola. ¿Cómo andás? Gracias, querido. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien. ¿Qué están haciendo ahí? Acá salí a recorrer con los chicos de Obras. Ajá. Me trajeron hasta acá a la plaza que está quedando robo de René Simón. ¿Estuviste con el tema del agua también o no? ¿De cómo? Del corte, del corte de esta mañana o no. Ah, sí, estuve, estuve un ratito, sí. Ajá. Y, sí, pero ya están, ¿sabes? En un rato empiezan a abrir. Estuve con la gente acá que estaban abriendo algunas bábulas en la esquina acá de René Simón y Burmes, justo. Ajá. Bueno, ¿ya estás en planificación, entonces? Ya estoy en planificación. Estoy con esta gente que es espectacular. Aparte, es un área linda. Me encanta. Yo estoy también en el tema este, así que vamos a andar de bien. Bueno, vos conocés, obviamente, porque tenés esta profesión, es esa, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Estamos con tanta gente y estamos mirando la plaza que está re linda. Como está quedando en la parte de los juegos también acá. Espero que te hayan sacado la foto para el diario, ¿sacaste? Sí, ya tenemos algunas imágenes. Decime, ¿cuándo fuiste notificado ya del pase ahí a ese lugar? ¿Se cortó? Ah, sí, nos cortó el contacto. Ya vamos a volver con el móvil. Estamos hablando con Eduardo Sosa para que nos cuente, obviamente, ya desde este primero de noviembre, el decreto que tiene vigencia y su pase hasta allí en la Secretaría de Planificación y Obras, donde ustedes saben, bueno, fue trasladado mediante un decreto firmado por el doctor Maroli. Hola. Ahí te escucho, ahí te escucho. Te escucho, sí. Se había cortado. Digo, ya, digamos, entonces hizo efectivo tu paso a ese lugar. Sí, sí, sí. Es porque estoy contento, estoy bien. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Bueno, con tranquilidad, digamos, en esta nueva etapa. Con tranquilidad, sí, sí, más vale, por supuesto. Y colaborando con esta gente que es muy buena. ¿Tuviste algún... Con todos, con Pablo, con Beto, con Paula, bueno, Barbie, David, todos. Ahora digo, después de tantos años, pasar a otro lugar, que si bien es tu profesión de base, pero, digamos, totalmente distinto al mecanismo de trabajo que vos tenías. Correcto. Pero bueno, todo sirve. Todo sirve. ¿Tuviste alguna charla con alguien del Ejecutivo? No, 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 no. Para nada. ¿Fuiste siguiendo los pasos tal cual estaban previstos? Lo único, correcto. Fue una decisión mía también. De seguir los pasos de esto y listo. O sea, de, 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 digamos, de dar cumplimiento al decreto y... Sí, sí, aparte porque está bueno. Ajá. Está bueno, sí. Pero bueno, de una manera tan así sorpresiva, de un día para otro, encontrarte en otro lugar. Sí, pero bueno, o sea, como se había hablado y todo lo demás, o sea, y no es un área que vos no conocés. Claro. Un área que yo ya conocía. Y, sabés cómo es y todo lo demás. Ajá. Aparte está bueno porque están con bastantes obras de ellos y es lo que me gusta. Ajá. Todo ese tema. Yo sé que, yo sé que lo estás tomando con mucha cama y que mucho no querés hablar al respecto. Sí. No, pero bien. Viste que yo hablé con vos y te dije bien, todo. Sí, lo sé, pero, insisto, digo, a ver, fueron declaraciones también muy polémicas las del doctor Maroli la semana pasada. Sí. ¿De lo que él puede opinar de mí? Sí. Ah, bueno. ¿Vos tenías algún tipo de relación con él? Cero. Solamente me hizo un estudio. Después cero. No, pero todo bien. ¿Y no sentiste como tal vez que, bueno, no se apreció tu trabajo? Bueno, obviamente son cambios, son decisiones políticas, pero digo, uno cuando tiene tantos años en un lugar y de golpe por razo se entera de que lo van a cambiar y además de esta manera que fue también pública, digo, ¿cómo lo tomaste vos? No, yo lo tomé normal, como te lo dije. Yo no tengo problema en eso. Yo soy así, soy abierto, no soy un tipo cerrado. Nada más. No tengo ningún tipo de inconveniente. Para nada. Me hubiese gustado que hubiesen hablado anteriormente nada más y explicarme por qué y nada más. Y me hubiese gustado que hubiese sido la intendenta. ¿Te hubiese gustado que hubiese sido la intendenta? Nada más. ¿Eh? Que hubiese sido la intendenta la que te comentara esto. Claro, me parece lo más lógico. Y hablar. Pero después no, no, después todo bien. ¿Con Fernanda no tuviste ningún tipo de... Todavía no hablé, no, no, para nada, no, 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 para nada. No, al contrario, aparte teníamos un montón de proyectos y bueno, creería que los seguirían después. ¿Y qué va a pasar con todos esos proyectos? Y no sé, seguirá la parte que está ahora, la que estaría ejecutando, que lo sigan ejecutando y lo nuevo lo van a tener que empezar a armar. Yo creo que, bueno, Chiste, que estaba conmigo en 11 años de haber aprendido, así que para seguir la parte del proyecto y todo lo demás. Espero que tenga problemas. Sí. Por lo que es parte del cálculo y todo eso. Porque en sí lo que es la parte de obra sanitaria, más allá de todo, no es un área que hubo así, qué sé yo, donde se maneja solamente expediente. Hay mucha parte de información técnica, de cosas que vos vas levantando, ¿me entendés?, de la calle, que han hecho del año 58, 60, 70, ¿me entendés?, y son todas informaciones, la vez que íbamos a romper un caño que vos tenías una medida y en realidad era otra medida, entonces son informaciones que vos te las vas guardando y las vas cediendo con la persona que tenés. ¿Me entendés? Eso te digo por otra parte, la parte del proyecto y todo, bueno, tiene toda una forma de cálculo que yo la fui aprendiendo con el tiempo, cuando, ya te digo, yo arranqué con Acosta, que era el primer director y jefe que hubo de la provincia, con Sagasta, con Reina, y estaba yo. Y bueno, todo eso tiene, o sea, siempre me enseñaron a calcular, cómo era lo demás, la parte de las cañerías, cómo se va armando, los cursos, pila de veces tuve que ir a la plata para hacer curso, en ese momento se llamaba Agosba, que era la parte de la provincia de González, que te enseñaban todas las partes, cálculos de la cañería, de bombas, cuando son las preparaciones, qué distancia, y cada ciudad tiene su normativa. Eso. Nosotros íbamos respetando siempre la normativa que teníamos, es más, estábamos haciendo una reglamentación interna con Reina, de lo que era el agua, después se quedó, porque se había presentado en el consejo, y quedó, viste ahí, todo lo que correspondía a lo que era agua y croaca. Bueno, fue quedando, y después no, le dije que le iba a presentar de vuelta, para armarla otra vez, modificarla, bueno, porque ahora no la presenté. Pero creo que eso puede seguir, eso es como todo, es un engranaje. Claro. O sea, es como vos en la radio, es lo mismo, vos tenés tu forma de trabajar en la radio, el otro tiene su forma, el otro se ríe, el otro llora, el otro canta, qué sé yo. ¿Entendés? Sí, sí, hay un conjunto de cosas que uno trabaja en equipo, ¿no? Por supuesto, por supuesto, hay cosas que trabajás en equipo siempre, y hay cosas que la elaborás, yo elaboraba los proyectos, me gustaba elaborarlo a mí, porque yo ya tenía la capacidad hasta para hacerlo, y cómo los armaba, y los cálculos, y todo lo demás. ¿Entendés? Los que están, por eso te digo, los proyectos nuevos que vengan, tienen que tener exactamente lo mismo. Si no, es toda una cachivachada, si ve, tira un caño, sí, tira un caño acá, total va, y después se quedan todos sin agua, ¿o no? ¿Entendés? Ahora, ¿y eso te hace a vos imprescindible para esa área? No, para nada, yo siempre quise educar a la gente, no, no, yo siempre, 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 siempre le, siempre le trato de enseñar a todos, a todos, desde el bombista, hasta, hasta que está conmigo en la oficina, en el que estaba conmigo, que era, este, Marcelo Medina, como que era chique, todo, era abierto a todos, siempre le enseñé, todo, o sea, la forma de que, como me enseñaba a mí, yo fui, lo fui educando a todos, como estaban los más viejos, que están en la calle, los más viejos, que fueron educando a los, a los que iban entrando nuevos, para, para arreglar un caño, y todo lo demás, ¿entendés? A veces se cree que una reparación de un caño, es de una hora, y una reparación de un caño, según como te lleve, te puede llevar, diez minutos, como te puede llevar, siete horas, o veinte horas, ¿entendés? A veces no, no entienden, la gente no, no entiende, del, el tema de, de las reparaciones, los repuestos, que los diámetros, acá en, en Varadero, en la parte vieja de Varadero, tiene todos cañineros distintos, o sea, el mismo diámetro, esto, distintos espesores, entonces te varían las juntas, aquello a la tornería, venir, que el tornero te devuelva, traer, poner la gomita, se ajusta, pierde, prende la bomba, se revienta, hay que volver a cortar, ¿entendés? Sí. No es tan fácil, estamos hablando de la parte vieja, la parte nueva, de agua, que es todo PVC, no tenés problemas, pero la parte vieja, sí, la parte vieja, es complicada, hay tres cañerías acá en Varadero, tenés fundición, que es la más vieja, caño de resto cemento, que ya no se usa más hace 40 años, y caño de PVC, que es todo lo nuevo, que se empezó a usar desde el año 83, adelante, para que sepa, y bueno, después el tema de cloaca también, porque la cloaca no es tirar el caño y que vaya, la cloaca tiene su pendiente, hay que hacer un cálculo, hay que hacer una plenita de cálculo, y todo lo demás, que por el consumo, si recibe la colectora, si no la recibe, o sea, es medio, es lindo, a mí siempre me gustó, siempre me gustó. Conejo, lo último que te quiero preguntar, la intendenta ya tenemos entendido, que retomó de lo que fue su licencia, ¿vas a reunirte con ella? Posiblemente, 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 pero ya te vuelvo a repetir, y acá estoy tranquilo, estoy contento, estoy contento porque la gente que estoy, son gente del palo, y la verdad es que me gusta esto, y es distinto ya, ya está, prácticamente casi, yo te puedo decir que está afeitado permanentemente, ¿entendés? Allá los sábados, si me llamaban, había que solucionarme, ¿entendés? Porque se rompe un caño, y te vienen a salir a buscar gente, y hay que armar todo el circo, y bueno, ya que siempre estaba medio armado, no es que tiene una guardia, la única guardia que queda, es la guardia de bombas, después no hay guardia de personal, ¿entendés? Sí, sí. Eso. Bueno, y ya te voy a repetir, la guardia sanitaria, en un área, más allá de ser, este, compleja, es explícita, ¿entendés? de los dos lados, es compleja y explícita, pero es linda, el que la agarre, y el que lo siga, espero que siga todas las normativas, como las veníamos haciendo, ya te digo, del año 58. Querido, te mando un abrazo, un abrazo grande, Danilo, gracias por el contacto, no sé si querés hablar con Barbie, dale, dale, ahí te paso un toque, dale, así te cuento algo de la plaza, que está hermosa, dale, un abrazo, chau chau. Hola. Buen día, ¿cómo te va? Bien. Bueno, allí me imagino, decía recién, con compañero nuevo de trabajo. Sí, sí, así es. Bueno, contanos vos un poco sobre la obra ahí. Ah, la obra de René Simón. Sí. El boulevard, este, bueno, recorre, desde Bulnes, hasta Gallo, o sea, todo lo que es el boulevard, y después, toma también una parte, de lo que es, la plaza de Alfredo Cosi, que es la que está de Bulnes, para el lado del río. Sí, donde estaba el monumento que generó tanta polémica. Ah, sí, 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 eso también, sí, está, tiene un, o sea, tiene una, una, un, digamos, una vuelta de rosca, digamos, y se va, se hace uno nuevo. Se va a hacer un nuevo monolito. Sí, sí, no sé si no se hizo ya, todavía no llegamos. a esa parte para ver si ya se hizo. Y en este tramo, ¿qué son los últimos detalles? Porque, digamos, la constitución de lo que es la senda ya está, se han marcado hasta incluso los accesos de rampas que había, digamos que falta ya el tramo final, digamos, de la obra. Sí, son detalles, este, pero no menos importantes. Así que, sería, o sea, lo que falta es la plaza de Alfredo Cosi, ponerla en valor, recuperar los juegos, y cambiar las luminarias, y después, faltan unos carteles, y limpieza de obra. Nada más. Y ya concluiría de esa manera. Sí, así es. Bueno. Sí, sí. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego, chau. ¿Clau, y algo más desde ahí? No, bueno, decir que, como decía Bárbara, ¿no? A finalizar esta obra, esta obra, que está quedando, la verdad, muy linda, le da un cambio a lo que son las plazoletas, ¿no? Un cambio moderno, un cambio al barrio también, ¿no? Para, te digo que pasa mucha gente hasta corriendo, caminando por lo que es la mitad de la plazoleta, con toda esta vereda que sigue, como dijo Bárbara, desde Cace Bulnes hasta Gaya. Muy bien. Todo René Simón, ¿no? Todo René Simón, todo el bolivar de René Simón. Bueno. Gracias por haberlo ubicado al conejo ahí. Sí. No, por favor. Y volvemos en un ratito, ¿no? Me quedan varias cosas para preguntarle y para hablar con él. Me dio la sensación de que había cosas en las cuales no quería hondar demasiado, ¿no? Sí, sí, se notaba muchísimo en la nota Dani. Quizás no es el momento todavía, ¿no? Para mí estaría como esperando que viniera... ¿La intendenta? Fernanda, sí, porque dice que último... ¿Habrá alguna sorpresa? Ah. No, no quería profundizar mucho de él, ¿no? Se notaba mucho, sí. ¿Habrá alguna sorpresa? ¿Quién sabe, no? Vamos a tener que estar atentos, ¿eh? Sí, por supuesto. Gracias, Jau. Se presenta. Muy bien, hasta luego. Cerramos el móvil. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio. ¿Sero no sé lo that celebration, no seusta? Yo. Gracias.